Así es señores y señores, el día de hoy por fin el century ya está en la yarda y así es como se ve junto con el kengor. Bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy desde el lugar en donde teníamos el prime line century en el taller se van a preguntar por qué estuvo tanto tiempo aquí en este vídeo les vamos a aclarar todo y también les vamos a explicar qué cosas se le hicieron a este trailer que te dijeron como que no tiraron, no tiraron, no tiene aceite, hay que echarle ahorita para que está duro el volante ya ahorita llevamos un poquito para llevármelo y la gente se preguntaba que si dónde estaba en dónde estaba porque llevaste para empezar el century al taller lo lleve porque tenía una fuga una fuga de aceite en este donde va la de los engranes de la distribución del tiempo ahí lleva una liguita una liguita así chiquita que la liga en sí no cuesta nada bueno cuesta tres como tres pesos pero había que quitar las tapas del del motor de historia pues lleva las tapas donde están los engranes de la distribución había que quitarlas para cambiar la liga ese quitar los engranes que tenga de todos todos los engranes que lleva ahí quitarlo para poder cambiar esa liga porque la liga que este comunica el aceite del de la cabeza viene salir ese aceite entra hacia acá está la distribución pues pero ahí lleva una parte donde debe de sellar para que no se tire por los lados de las de las tapas pues aquí todos se quitaron también este los en los readores están todo todo el frente se le quitó para poder cambiar esa liga ya estando ahí pues dije vamos a revisar más cosas pues como ya habíamos quitado la cabeza porque también se tenía que quitar la cabeza para cambiar la liga y pusimos el empaque nuevo porque ya lo vimos un poco flameadito pusimos el empaque nuevo de la cabeza que más le hicimos le cambiamos este una cruceta le cambiamos a la transmisión también le dimos unas apretadas a los tornillos que van en la campana apretamos tornillos y la empacamos porque andaba también jugando aceite por ciertas partes ahí de algunas tapas de la transmisión se empacó este cambiamos la cruceta le cambiamos retenes a lo que son los diferenciales de los yugos checamos las fundas de la flecha para que no tuviera juego los el estriado de las fundas que más que más hicimos que más hicimos varios detallitos que no recuerdo este momento pero ahí le estuvimos charlando todo lo que pudimos y pues parece ser que ahí quedó ya y salió ya perfectamente el carro pues ya ya se puede decir que en sí que sí quedó ahí se aterraron con el ratito pero ya ya quedó ya quedó ya está lo que ocupa así darle una buena lavada por dentro y por afuera porque como los días en el taller pues por dentro se ensució y se ensució por fuera entonces necesitamos lavarlo bien ya para que quede al cielo para que se pueda trabajar como cuánto gastaste aproximadamente en esta reparación de mano de obra cuánto fue más o menos en mano de obra fíjate si se llevó como creo que fueron 23 mil pesos 23 mil pesos me cobraron pero si se le hizo muchos detalles muchos detalles te digo se movió la transmisión se le hizo todo eso el motor o sea el motor se quitó todo lo que es la cabeza se tuvo que bajar se quitó todo el frente y pues la transmisión también la movieron y de ahí va incluido en eso unas cosas que él compró que este el mecánico compró aparte yo compré otras cositas entonces ahí van incluidos los 23 mil pesos y las cosas que tú compraste como cuatro fue algunos pues bueno también me arreglé ya me estoy acordando que arreglamos el motor de arranque le dimos una reparadita pero el motor de arranque si el alternador también lo reparamos el alternador es el motor de arranque frente al motor el motor se se calibró se calibró porque pues ahí se se quitó para hacer lo que te digo lo de la fuga de aceite y también se empacó todo lo que es el frente las tapas que llevan frente a la tapadera de la distribución también se empacaron esperemos que no tenga fugas ya todas las fugas que traía de aceite pues se las quitamos pues ahorita no hemos sabido ahorita no le ha salido no le han salido pero pues nada más movimos el carro del taller hasta aquí ahora ya que trabaje vamos a ver qué le sale el próximo viaje que vas a hacer va a ser en el azul pero va a ser porque el verde todavía no tiene seguro así porque el verde este el century pues en el transcurso que estuvo en el taller se venció el seguro entonces ahorita como no hay mucho trabajo vamos a irnos en el azul para allá yo creo que viniendo ya lo vamos a poner a trabajar ya les contratamos el seguro nuevo porque si se nos venció ahorita está vencido el seguro ya porque ya tiene días y para no mandarlo a trabajar así total no hay mucho trabajo si os quiere el próximo viaje para dónde desde el azul yo pienso que vamos a ir a tijuana vamos a llevar mango para tijuana ahí lo tienes ya te lo empezaste a cargar aquí tengo uno yo pues este es de mango que tengo yo aquí en el jardín mango propios pero vamos a llevar unos mangos buenos para allá para tijuana de allá del empaque de allá del rosario yo creo que ahora en la semana si hay oportunidad vamos a cargar en donde dijiste en donde le han puesto esa banda y bueno amigos también les quiero mandar un saludo a todas las personas aprovechando que este vídeo quedó un poco corto les vamos a estar explicando más a con el paso del tiempo un saludo para lupita garcía para Antonio Martínez, para Filiberto Santos, un saludito también para Guanajuatense7676 los saludos que estoy mandando es a las personas que usualmente comentan en los videos de YouTube y en los de Facebook, en específico en el video de la rapiña tras la volcadura un saludo para Servando Penalosa para Rubén León Ventacourt y un saludo también para Andrés Barbosa, muchísimas gracias a todos y bueno amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy como vieron, el trailer verde del Century estaba en el taller y yo sé que tardó mucho, yo pienso lo mismo que ustedes, pero bueno, saluditos para todos los que estuvieron, pregunte y pregunte por él, ahí ya lo van a estar viendo en la yarda ya le vamos a poner chofer también, tal vez, probablemente tenemos unos planes, pero todavía no los queremos contar, porque no queremos que se nos salen pero si todo sale bien pues van a estar cambiando mucho las cosas aquí por el canal de Macbolas eso ha sido todo, yo soy Macbolas, muchas gracias y adiós, Macbanda